Trabajadores del Poder Judicial en Chiapas marcharon este lunes en Tuxtla Gutiérrez para manifestarse por la pérdida de la división de poderes luego de la aprobación de la reforma judicial, así como por la inseguridad en el Estado. Aunque se haya aprobado la reforma, pues existen acciones legales emprendidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional y estamos en espera que se resuelva la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confiamos, como les dije hace un momento, que se resuelva conforme a derecho y las instancias internacionales se fue a Ginebra de la ONU y se pidieron medidas cautelares. Nosotros confiamos en que esta reforma pueda echarse para atrás. Reiteraron que continuarán en paro de funciones al menos hasta el próximo 2 de octubre. El viernes se tuvo una mesa de diálogo con el Consejo de la Judicatura, se le expusieron las razones y se le explicó que ellos como órgano administrativo no pueden invadir la esfera de independencia judicial que aún tienen los órganos jurisdiccionales y que se ponía en peligro precisamente a los justiciables porque al pretender ellos levantar los plazos y términos cuando existía la declaratoria de suspensión de los juzgadores, pues eso los dejaba en estado de indefensión. Afortunadamente hubo un diálogo asertivo, tuvimos respuesta y dejaron sin efecto esa circular y se estableció que no existen condiciones para que se levante la suspensión de la voz. Con imágenes de Christopher Cantor para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.